Música Hola hola parceros, esto es Patos Dines con su amigo El Pato En esta ocasión les vengo a traer pues el juego de Gears of War 4 No se pero igual que yo hay muchos supongo yo Que no han jugado ni siquiera el primero Yo jugué creo que el primero o el segundo No lo rescaté, no lo terminé completo Pero pues de todas maneras a mi me llamó mucho la atención Ya que yo solo jugaba en Xbox Estaba este y Halo cuando yo era pequeño los jugaba Y nada chicos pues para los que tienen el Game Pass en Xbox Pues les doy el dato, pueden descargar este juego completamente gratis Sea para su PC o para su consola Xbox Es algo muy bueno Y incluso creo que por este mes o el próximo mes El Game Pass va a estar a un... A un dólar Pues yo hablo acá de Canadá ¿no? A un dólar el Game Pass por este mes o los tres meses Yo les traigo el dato en el próximo video que tengamos O en los comentarios Así que chicos pues vamos a explorar esto Entonces yo estaba mirando hace un momento Y la campaña pues la puedes hacer en solitario cooperativa En solitario pues es lo normal La nueva partida, cargar los datos que tenías guardados Elegir el capítulo que todos están bloqueados, claro Y chicos cooperativa, esto es muy interesante para todos Miren pantalla dividida, cosa que en Halo 5 habíamos perdido Anfitrión en línea, esto es para mi totalmente nuevo Y partida pública también es nuevo Entonces más adelante exploraremos estas dos opciones Pues por ahí vámonos por el solitario Ahí como para chequear un poquito la historia Entonces démosle comienzo a esto Me fascina como se ve Me gusta mucho como las gráficas están tan bien trabajadas Y los rasgos pequeños ¡Marcus! Yo conozco a... Lo distingo ¡Míralo güey! ¡Estoy maldito! ¿Dices Marcus? Incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo No sé ¡Los campos de asco! ¡Oh mames! Sí, ese es el cabrón, men ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivacional Ya sabe qué hacer ¡Sí señor! ¡Oh no! ¡No me acuerdo de ni mierda! Bueno, guerras del péndulo Dos años antes del día ¡Ey! Hay que derribar las torres Dejarlos sin comunicaciones Y llegar al laboratorio Si el mando quiere el martillo Tendrá el martillo del alba ¡Muy bien! ¡En marcha! Ok No sé quién puta soy ¡Qué colorrea, men! No me dejaron ni andar Bueno Eh, bueno No es como ¡Oh madres! Sí señor Listo Bueno, ¿esto es para qué puta es eso? Bueno, más adelante los miro ¡Ah! ¡Colorrea! ¡Destruyelos! ¡Madre perro! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay un cabrón ahí ¡Ey, men! Cambiemos de arma No me gustó ¿Cómo vas a hacer? ¡Alo! ¡Alo Garbimba, hermano! ¡Qué bruto, men! La verdad no es para nada igual No es para nada igual Hay más decadencia de las armas Bueno, decadencia y huepucha el control El manejo es un poco Vamos a ver ¡Esa me gustó! ¡Esto cabrón, hermano! ¡Esto cabrón! ¡Sal, sal! ¡Era chimba! Bueno, ¿cómo le... Entonces En The Slip No tengo más... Estoy más acostumbrado Como que a esos... Los saltos A los saltos súper altos Y los pinches poderes Como Goku Entonces Esta mierda ¿Para qué putas? Ok, como para seguir el objetivo Y aparte pues en Destiny Corres Con el análogo Oprimes el análogo Y como un... Corres Tienes el piqué Es como el... El sprint Máximo Por decirlo así En cambio con este Tengo que mantener oprimido Y ni siquiera lo puedo controlar bien Pero... ¿Qué? ¿Qué tengo que colocar? A ver, cara y verga ¿Y por qué yo? Porque soy el más joven Más pollo, güey Uy, el chiste Encendieron a América Se fueron para el AVE Uy Véjame, detrayadoras ¿Yo a la izquierda? ¿Se fueron con él? Ah, ok Yo voy con él Ok, ok ¡Coles! Ok, bueno Esas ráfagas ¿Y cómo planea que yo me los baje? No, vamos a tirar una pinche bomba ¡Buenas bomba! ¡Buenas bomba! ¿La que sí llega? Ah... No, Brian no llega ¡Eso puta! Laboratorio al frente ¡Acávenlos! Ah, tiene mucha de caen Que esta de perra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡No, marica! ¡Eso, eso es una bomba! ¡Salga de allá hermano! ¡No lo mates! ¡Se agachó! ¡Oh, no tengo más balas! ¡Ah, maldición! ¡Para mí está muerto! ¡Bien, entramos! ¡Es hora de reunirse con el comandante! ¡Vamos! ¡Uy, espere, espere, espere! ¿No puedo cambiarla? Ok Necesito como un arma ligera Raro ¡Oh, puta! Necesito balas ¡Güey! ¡Uy, me ha sacado, marica! Bueno A escopeta Bueno Eso de que se te acaben las balas así Y no encuentres balas ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Agachete! ¡Me ha sacado, sigas vivo, soldado! ¡Igual, comandante! ¡Vamos por esos indis! ¡Para poder seguir con la fusión! ¡Sí, señor! ¡Indis! ¡Tienen del laboratorio! ¡Carguen, huevón! ¡Ah, esta vieja cara de verga! ¡Me dieron! ¡No me quedan municiones! ¡No, que la chimba! ¡De cargando! ¿Qué estás haciendo? ¡Parse! ¡Te estaba ayudando! ¡Ah, no, marica! ¡Tú eres bueno conmigo! ¡No! ¡Un médico! ¡Te debo! ¡No, eso está muy duro! ¡Uy! ¡Fuera, bomba! ¡Lo tengo! ¡Quién sigue! ¡Tengo a uno! ¡Tome, perro! ¡Fue buena! ¡Sigue así! ¿Vos coger esa pinche en otra de ahora? ¡Ah, vale, mijo! ¡Buenas! ¡Ok! ¡Pero necesito balas, marica! ¡Mana, ahora sí, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Balas! ¡Muy oportuno! La verdad, sí ¡Usted va a haber muerto, güey! Yo sé, pero deme un momento, que... Usted no se va a defender solo tampoco ¿Dónde están las balas? Aquí, ¿qué hay, qué hay, qué hay? Balas, balas, balas Excelente, excelente Más balas, más balas ¡Eso! ¡Oh! Bueno, vámonos así ¡Está acabo! ¡Este huevón! ¿Quién es el que me grita, men? ¡Picho puto loco! Soy el Brian, agonía ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esos científicos indígenas se mueren por conocernos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bruce! ¡Se bueno y abre la puerta! ¡Uy, mando al suicida! ¡Si no salimos en 10 minutos! ¡Aborten la misión y lárguense! Entendido, güey ¡Bueno, Santiago! ¡A conocer a nuestros amigos! ¡Ah, se llama Santiago, men! ¡Oh, más el Santiago, yo creo! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Ah, tenemos que defenderla! ¡Refélalo! ¡Tienes que esperar un minuto! ¡Se aproximan por la derecha! ¡Tengo que esperar un minuto! ¡Ambrenca en posición! ¡Ah, ok! ¡Oiga! ¡Se supone que le tengo que dar en una vez! ¡Que no se acerquen al laboratorio! ¡No, coma mucho a miércoles! ¡Está duro esto! ¡Está duro manejarlo! ¡No, pues sí! ¡Tenemos los planos del martillo! ¡Volvemos arriba! ¡No, pues sí! ¡Déme un momento! ¡Porque hay como 40 acá, hermano! ¡No, no, no! ¡Tengo precisos bombas, hermano! ¡Ya nos bajamos desde arriba, ¿cierto? ¡Ahhh! ¡Estos perros no me dejan apuntarme! ¡No, men! ¡No, men! ¡No, quien más lo vio! ¡No, no, me está! ¡Uy! ¡Va a lanzar una bomba! 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 ¡Ah, güey! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Uy! ¡Qué jono! ¡Rea, men! ¡Yo me di cuenta! ¡Uy, no más que se aparezca, men! ¡Oh, men! ¡Buena bomba! ¡Uy! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está atrobado eso eso? ¡Eh! ¡Oraní! ¡Tengo a uno! ¡Tiene que explotar la bomba! ¡Ah! ¡Tabarnak! ¡No tengo! ¡No tengo una puta munición acá! ¿Quién sigue? ¡De verdad lo necesitaba! ¡Siguiente! ¿Dónde están? ¡Ah, uy, marido! Pensaba que nos íbamos a lograr, ¿no? ¡Control! ¡El paquete está asegurado! ¡Limpiador! ¡Proceda a la playa para sacar a Marlon! ¿Qué es eso? ¡Porteros! ¿Cómo así? ¿Cómo así que porteros? ¡Ah, morteros! Entendí, porteros. ¡No! ¡A la playa! ¡Ya, ya, ya! ¡¿Dónde está la puta playa?! ¡¿Dónde está la playa?! ¡Marica! ¡No te pegues ahí, güey! ¡No para! ¡No! ¡Pero dónde está la playa, marica! ¡No hay que correr! ¡Hay que esperar! ¡Es un puto patrón lo que hay acá, men! ¡No, pues esperes! ¡Uno nunca sabe! ¡No veo un carajo! ¡Tampoco veo nada! ¡Ay, marica! ¡Eso casi me cae en la cabeza! ¡Uy, no lo creenme! ¡Ni no soy pro en el juego! ¡Uy! Cuando las fuerzas de la coalición se apoderaron de los planos del Martillo del Alba Aseguramos nuestro futuro en el peor conflicto de la historia de nuestro mundo Pero solo dos años después Un nuevo horror Un nuevo enemigo Una nueva guerra ¡Control! ¡Una cosa! ¡Desviene el convoy del coronel! Ok Esto no fue el día de la emergencia Es como un resumen ¡La casa de los soberanos es zona roja! ¡Kabokim! ¡La ciudad entera es zona roja! Entendido, Control ¡Vamos, Gears! ¡Pinche japonés! ¡Vamos, Gears! ¿Por qué me toca un Gears? ¡Casi llegamos, Control! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Uy, uy, 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 uy el software escondanse marica eso aguantalo aguantalo espere, 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 que hay como mucha gente mala acá pero que paso con la otra ok, acá está ok, si lo hicimos ok, carajo a alguien se le apetece una pata de cangrejo ah, japoneses tengo el código de la puerta, coronel muy bien, hijo ah, yo me acuerdo de esa misión, creo yo defiende las escaleras con el martillo volveré en cuanto pueda ok, pretende que defenderlo también te parecen a Nemesis, no? no pero donde está, men? no lo veo pero donde está, men? ah, ya la vi, ya la vi suca la madre suca la madre otro más quítate marica ah, este huevon, si pesquíbelo pendejo aquí van los huevon lo siento, pero el martillo del alba se desactivó tan ricas los muertos eran cientos de miles el día de la emergencia obtuvo su nombre por algo de emergencia cabrones nos hicieron matar a todos como unas huevas llaman a los Jedi después la victoria no estaba garantizada oh, marica que mierda es eso, wey 17 años después del día eh o sea, después de la primera misión que hicimos creo que no los están resumiendo todo jajajaja sé que son médicos pero necesito a todo el mundo en el muro jajajaja que cagada atiendan a ese soldado si yo no te ayudo, wey muy bien, Gear suban esa escalera ¿qué pasó? ¡ey! suban! ¿dónde demonios estoy? con X oh, men nos partieron un brazo usa la motosierra y sube esa pared ok, con B ñaaa 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 puta madre hay que limpiar esta pared ¡Destrócenlos! si, si, venga, 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 venga come en tu cara desgraciado despejen el patio no dejen que suban si, carichimba ahora hijo de puta elijan sus blancos no despilparren ya, ya elijan mi blanco jajajaja vamos por aquí primero bien que no suban pero oh mames man no ah ya me acuerdo eso fue una bomba x ahí yo no me acuerdo mataba como la infección algo así ven uy no marica pero es que esos pinches monstruos logran más cerdos está llegando el helicóptero llega tan yo soy su salvador construimos una nueva prosperidad el mundo creado por la nueva coalición no conoce la guerra ni el dolor son unas dulces princesas bueno que me van a mostrar aquí porque todo juego tiene un puto desenlace raro van a comenzar a destruir las cámaras oye si vienes dame un segundo por una mariposa si mira sabes como empieza este pequeño intentando sobrevivir toma tu cachetada pero si sobrevive aunque la mayoría no busca como cambiar la larva se convierte en una crisálida se destruye y se reconstruye por dentro a sí misma cambia de color de forma le salen alas y garras se abre paso para salir de su jaula y entonces ya es algo nuevo y hermoso así como tú ojitos azules y pasa con la emo el asalto vamos a mirar que nos que nos apetece este antes protegíamos asentamientos ahora los atacamos que irónico en realidad no eso es lo que hacen los forasteros hasta que ustedes llegaron ahora aburrido mejor aburrido que muerto viejo hay diferencia esa mierda ah sin alarmas muchas gracias si no nos vamos a aburrir en cuanto a lo de morir eso no es la alarma de seguridad mierda una llamarada protegámonos en el asentamiento al vagón todo ya hay no tienen carros tienen un caballo con cuernos un caballo con cuernos aquí en tu cara playstation vamos a ver esta entrega bonita y linda entrega de tan bella historia todos los juegos de todos los juegos que digamos jugamos mucho sobre todo los nacidos del 90 hacia arriba y hemos como que no apadrinado sino como crecido con estos pinches videojuegos bueno dice las llamaradas afectan ahhh puta madre hagámosle hagámosle finber espera esta mierda esta mierda ok corra marica que mala idea que mala idea ok pensaba que me iba a dar a mi en la cabeza eso corre lindo corre güerito corre güerito corre güerito corre güerito pero como hijo de puta aquí estaremos bien aquí estaremos bien define bien no está inmediatamente muerto carajo oh marica esa mierda me cayó encima oh no sé no me tocó repetir ese pedazo no me gustó siente adrenalina ah la hice todo en orden este mucho hijo de madre que se perdió casi muero y si caballo quemen oye feo aquí quedas eso eso se cerraron las puertas eh fugitivos estos muros de la coalición les dan nostalgia vaya seguimos con los fugitivos sabes que no te necesitamos reina nos encargó esto a deli a mi no a ti lo siento genio a donde va ella voy yo no necesito una niñera tío oh sí tío qué tal si te llamo resacas ay pero qué gracioso eres mocoso tío obviamente tienes resaca de hecho aún sigo ebrio bueno no entiendo estos asentamientos se construyen hacia afuera lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo lo agarramos y nos largamos apuesto a que habrá montones de divis de seguridad hace seis meses que no hay redadas forasteras los podemos sorprender no se puede sorprender a un robot sabiendo nosotros usábamos divis no lo olvides oh sí como en el asentamiento 2 hey eso no fue su culpa tienes más problemas que tu obstinación más adelante más adelante ok ahhh quedate donde estás ay carajo los paspores te exportarán fuera del recinto yo me encargo no pues si se encargó bien nada de ciudadanos en serio que ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada uy con puta se volvieron revolucionarios ahora un objetivo anarquista ciudadano tu acto violento se tomará en cuenta ok entonces lo haremos no lo creo bueno al primero segundo a ver ahhh nos muestra la cara el cabrón listo ah ya murió ese día ya pero ¿estás listo de nuevo? otro pastor destruido ¿eso qué fue? un monstruo con escudo ¿qué hace esa mierda? ¿qué hace esa mierda? ahí estás fuera en serio oh no todas las necesitas no se quito viaja loca oigan oigan fugitivos ¿qué se siente estar del otro lado de estos robots? ¿extrañan a sus amigos? cuidado vienen más opala ahí güey escóndete 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 no tengo más balas nada no se armó me lo puede estar pegando posibles contactos hostiles fuera bomba otro team y muerto posibles contactos hostiles El cárcel para estas instrucciones son razonables. Iniciando ataque contra objetivos o fíbles. ¡Fuja, eh! Ciudadanos ilegales localizados. ¡Otro pascón muerto! No coloco las palas como los de ahorita. Bien, municiones. Detenemos objetivos legales. ¡Otro pascón destruido! ¡No se olviden desatíos! Mira, el centro de construcción está al otro lado de ese muro. A no ser que baje milagrosamente. No, hay que rodearlo. No lo entiendo. Las redadas cesaron. Por orden de mi madre. Esto es mucha seguridad. ¿Qué? ¿No te diviertes? Bien, veamos por aquí a ver si encontramos la forma de pasar. ¿Cómo se que la madre, men? No entiendo. Ahora sí que perdió. Vamos por el ala de maternidad. ¿Es necesario? ¿Por? ¿Qué pasa? Es que el tema de los bebés. ¿Tienes algún problema con los bebés? No, tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno. Lo mejor que hizo mi madre fue criarme lejos de todo esto. Uy. Sí, pero bueno, para ser justos hay que... No hay armas, no hay armas, no hay armas. ¿En serio? ¿Dónde firmo? ¡Ah! Ve, no hay nada aquí. Pensaba que vamos a tener armas, no sé. Una roqueta. Esos males deberían estar llenos de balas. Pero no puedo bajar por acá. Quítate, quítate, güey. Ah, ya alumbra, ya alumbra. ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? Excelente colección encontrada. Ah, 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 ah. Primero esas maletas deberían haber armas. No las hay, la lógica. Y en esa que está ahí encima también, tampoco hay. Así que, abrámosla. ¡Uy! ¡No mames, no mames! ¡Esto no ha terminado! ¡No mames, men! Cogió por sorpresa. Aquí vienen los rastreadores. ¡Veníte, hombre! ¡Uy, no le di! ¡Ya! ¡Más divis! ¡Más divis! Son divas. Eh... ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Por dónde? Ah, ok. ¡No mames! ¡Ay, más de esa gente loca! ¡Oigan! Creo que hay un desfile de divis viniendo hacia acá. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Oigan, otro otro! ¡Ladió uno! ¡Vamos a ver acá! ¡No, vamos, vamos con más calidad! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Listo, listo. ¡Ah! Vamos a ver Sí, qué desperdicia de balas No es cierto Ah, tenemos que secuestrar a un cabrón Ok, ya entendí Ya entendí qué estamos haciendo Yo pensaba que íbamos a rescatar a alguien Toma, mames La coalición anuló nuestros códigos Es que somos enemigos del Estado Por favor ¿Qué no te enseñaron a hackear cerraduras? Ya quítate Muévete Uy, qué hijo de puta hacker Ah, la dañó Ah, esta vieja Eso es ¿Cómo lo cojo? Eh, sí, pero No, no Ni disparándolo Ok, yeh Ayúdame a llevar esto Ok Uy Se mueve más rápido Con eso Que normal Bien, vamos Con cuidado Sí Ayúdame a llevarlo Maldita sea Que me lo Está muy chistoso Llevar esa mierda Debemos cargarlo en el ascensor Está bien Cargado De él Vamos a mover esta cosa Ahí tienes A ver, ¿dónde van a llegar? ¡Derriba! Qué ganas tengo de volver a casa Y volver a tenerlos Aunque él era la luz de las velas Eh, la que quiero Creo que es esta, ¿cierto? Construir No Ay, deje la puta Oh, oh, oh Del Están bloqueando el montacargas Oh, seamos mames J.D., ¿recuerdas lo que le dijiste a Reina sobre conseguir un fabricante? Por favor, recuérdamelo Algo sobre Entrar y salir Creo que así es mejor Pero no, que a otro punto sea Bueno, hicimos otra pequeña misión Óscar, tenemos al fabricante ¿Qué? Ah, hola Una operación ejemplar Ahora es nuestro asentamiento más dócil Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad Necesito al fabricante No me interesa el maldito fabricante Que ya entendí Que ya entendí ¿Qué? No olviden que sé para qué fueron entrenados Ah, adiós ¿De qué demonios estaba hablando? No sé Pero hay que salir de aquí Ay, casi me asentro ¿Me están ayudando? Al final era más seguro adentro Oye, genio ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Nosotros sí Pero tú quédate si quieres ¡Cóndor! ¡Oh, marica! ¡Abajo! ¡B.D. de Reuno! ¡Aquimado! ¡No! ¡No! ¡Eso es malas armaduras! ¡Ok! ¡Ustedes dos vigilen al fabricante! ¡Vamos por nuestros amigos! ¡No! ¡Se acerca un targuero! ¡Lantando granada de fragmentación! ¡Está dejando más! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Gracias! ¡Opa! ¡Opa! ¡No, no, 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 no! ¡Pesado! ¡Esas cosas no se rinden! ¡Mierda! ¡No tengo más! ¡Pum! Nos vemos las putas suicidas. ¡Pum! ¡No se volvió! ¡Nos vemos la masacre! ¡Pum! ¡No, vamos a ver! ¡Pum! ¡Pum! ¡Nos pu**. ¡Mierda! Acáten nuestras instrucciones, son razonables. Cierrarán los legales y despeguen a otro. Lo tengo. Tenemos autorización para retener a los objetivos hostiles. Quiere desplazarlo. ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Marreadas yo creo. Ah no, por acá creo que fue que entramos Me patearon Me patearon Me patearon No, 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 no Pero esto no se acaba ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero si mandan en alguna razón ¿Dónde están? ¿Ahora por dónde? ¿Dónde están? No es fácil, no es fácil, todo obvio ¡Puta madre! ¡Ahora francotiradores! ¿Qué más habrá construido? ¡Un francotirador! ¡No! No faltan agafes ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡Oh! Ahí está Esa arma es como pesadita Espero que ninguno de los robots de Jin encuentre a Josh No te preocupes por el feo Sabe cuidarse solito Joder de puta Es derecho ¡Felicidades! Casi consiguen sacar al fabricante del asentamiento Joder de puta ¿Y ahora qué? Bien, ahora usaremos la grúa para abrir un camino de salida Pan comido Bueno, pues sí Qué fácil Fácil No hay controles Sólo un Divi puede operar esta cosa Tiene que haber alguna forma de bajarlo ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Si no me gustó! ¡Ah! 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 ¡Mitir los fugitivos! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ja! ¡No está mal, eh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Quise decir magnífico! ¡Jamás había visto hazañas de combate tan espectaculares! ¡Ya, ya! ¡No hace falta que nos lo restriegues! ¡Ja, ja! ¡Buena, listo! ¡Ja! ¡Qué bueno que estés bien, Fer! ¡Es Santargin! ¡No es de las que se riden! ¡Tienes mucha razón! ¡Óscar, ya vámonos! ¿A dónde, Galán? ¡Yo conduzco! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Si quieres! ¡Es que necesito que nos cubran! ¡Y tú disparas mejor que yo! ¡Ja! ¿Tú crees? ¡No! ¡Sólo quería hacerte sentir mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Menos mal que están a salvo! ¡Ya me iba al asentamiento 5 yo sola! ¡Si! ¡Tuvimos problemas! ¿Qué pasó? ¡La versión corta! ¡La coalición está en camino! ¡Cuánto tiempo tenemos! ¡Ay! ¡Es a la mamá, men! ¡Nada! ¡No! 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 El que se resista a la coalición Será castigado Como en el asentamiento 2 Eso es decisión tuya Está olvidando una cosa ¿Sí? ¿De qué se tratas? Ella habló mejor Esto no es el asentamiento 2 Ok, qué buena reunión Esto no ha terminado Ustedes, tomen al fabricante y síganme ¡Farmine! Maldita sea Se va a armar la mierda La mierda, la mierda Se me va a dar todo Bueno chicos Vamos a dejar hasta acá Antiquemaduras Perdón señora, pero la crema no vale nada Los divis llevan más que rifles de carga Espera ¿Jean utiliza fuerza letal? ¡Ay mierda! Todos al salón de reuniones Entonces vamos a dejar hasta acá Chicos Y nada Espero que hayan disfrutado El pequeño inicio de Jail Software 4 En este canal Y nada chicos Pues sigan apoyando el canal Gracias y ¡Chao, chao!